Continuamos con ustedes, estamos ahora en contacto telefónico con una mamá, Estefanía Yuli, ella es mamá de Milo y hay una circunstancia que obviamente nos involucra a todos como sociedad acompañando a esta familia. Milo debe someterse a una intervención quirúrgica y no está teniendo la respuesta necesaria por parte de IOMA. Estefanía, ¿cómo estás? Contanos acerca de esta situación. Bueno, ¿y qué es lo que les respondieron por parte de IOMA? Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el lugar para contar lo que nos está pasando. Bueno, Milo nació con plagiocefalia, eso quiere decir que tiene una de las sutritas de la cabeza cerrada, dos huesitos pegados, lo que no permite que el cerebro crezca con normalidad. Para eso, bueno, nosotros llevamos al FLENI, que es una clínica neurológica que está en Buenos Aires y, bueno, nos indicaron que había que hacer una cirugía y en esa cirugía había que colocar una plaquita. La operación, lo que es la cirugía, está muy logada por IOMA, así que no, yo no tengo que pedir autorización, pero sí tuve que pedir autorización del material quirúrgico que hay que comprar. Entonces, nosotros en febrero presentamos todos los papeles y el presupuesto de esta plaquita en IOMA. Es una prótesis que tiene que poner. Es una prótesis que es reabsorrible, después se transforma en hueso. Bien. Bueno, continuamos. Bueno, nosotros pedimos el presupuesto, mandamos todo IOMA en febrero y hasta el día de la fecha no tenemos respuesta de parte de IOMA porque si bien el trámite está aprobado, quedó estancado en compras y suministros, en la parte de compras, porque no se ponen de acuerdo entre el prestador y los que van a comprar en la placa. Y esto además agrava la situación, Estefanía, porque Milo tiene una fecha ya de operación. Sí, primero que tiene la fecha que es la semana que viene y segundo que él tendría que haber sido intervenido entre el quinto y el sexto mes y ya tiene siete. Claro. Hasta los ocho puede llegar, pero más de los ocho no puede pasar y ya estamos corriendo el séptimo mes, o sea que no hay mucho tiempo. No, sin dudas, pero además no debería ser así porque estamos hablando de un trámite burocrático, porque tienen la aprobación. Burocrático total. Está todo listo para que esto suceda, además con lo que significa este momento de pandemia, que todo es mucho más engorroso y sin embargo tienen el turno, obtuvieron el turno para la operación. No debería ser la respuesta de IOMA en este momento, la no respuesta. Exactamente. Además nosotros tuvimos una fecha probable de operación para el 7 de abril, es decir, que ellos ya tendrían que haber tenido comprada la placa para el 7 de abril. Claro. O sea que ya perdimos una fecha de cirugía, ahora no quiero perder otra. Por eso, bueno, ya mandamos carta de documento, ahora iniciamos un recurso de amparo, estamos movilizándonos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Bueno, necesitamos que esto llegue a quienes tienen, a los responsables, los que tienen que comprar la placa. Seguramente. Estefanía, contanos cómo está Milo, cómo es su vida teniendo en cuenta esta situación de salud que vos nos estás refiriendo. Mira, Milo en este momento está perfecto, a él esta patología no le afecta porque todavía su cerebro está creciendo, entonces todavía no le está afectando. Esto puede tener consecuencias después de no ser intervenido quirúrgicamente, porque el cerebro crece hasta los dos años. Entonces, puede tener consecuencias visuales, auditivas, hasta en la mandíbula puede tener consecuencias. Entonces, es necesaria sí o sí la cirugía. Claro. ¿Cómo detectaron esto? ¿Cómo lo diagnosticaron? ¿Y cómo te diste cuenta vos como mamá? Mira, ni bien nació, yo le vi un ojito más chiquito que el otro. Y en realidad era que tenía un ojito más grande que el otro, que era el que estaba hundido en la frente, entonces llevaba la órbita para atrás. Claro. Pero bueno, yo, ni bien nació, le vi ese ojito y bueno, primero nos dijeron que era, que tenía, que estaba hinchado, después le fuimos haciendo, la verdad que mi pediatra con toda delicadeza me fue llevando por el caminito hasta, bueno, hasta explicarme que tenía que llevarlo a una intervención quirúrgica, muy delicadamente, porque es algo tan difícil de afrontar. Sin dudas. Sin dudas. Y bueno, le hicimos todos los estudios porque esto siempre se relaciona con una malformación genética, entonces le hicimos todos los estudios en todos los órganos del cuerpito para ver si tenía alguna malformación y gracias a Dios no, así que es solo a nivel hueso. Bien, bueno, eso sin dudas que le devuelve algo de tranquilidad en ese aspecto, pero como bien vos decías, no es difícil de sobrellevar. Ustedes no tienen que cargar con ninguna angustia extra que la que tiene que ver con la patología de Milo. No deberían estar pensando en ningún trámite porque ustedes tienen una cobertura. Exactamente, exactamente eso es lo que estoy reclamando, porque nosotros tenemos a alguien que es responsable de comprar la placa. Y nadie se está moviendo para eso. ¿Cuánto tiempo hace que, en el caso tuyo, sos la afiliada? Bueno, tu familia, ¿cómo se compone la familia? Y nosotros somos cinco y yo estoy afiliada a IOMA desde el 2010. Ya, es un tiempo importante. Sí, hace muchísimos años. Pero, a ver, nunca tuve un problema porque nunca necesité para algo así de extrema urgencia. Y uno siempre que contrata o que tiene una cobertura social, una prepaga o una obra social, siempre está pensando en esto, ¿no? En poder utilizarlo ante circunstancias difíciles. Por eso es que es fundamental desde esta obra social y cualquier otra, ¿no? Tiene que ver con la responsabilidad de salud, ¿no? Que asumen estas obras sociales. En cuanto al tiempo, ¿qué les dicen, Estefanía? ¿Te dieron alguna fecha de, bueno, miren, tal día posiblemente? ¿O ni directamente le dicen que no saben? No, nada, nada. Es más, me dijeron, inclusive esta semana es más corta porque los trabajadores de IOMA no trabajamos el día viernes. O sea que tengo hoy y el lunes porque el martes yo tengo que viajar a Buenos Aires para que le hagan un hisopado a mí, lo preventivo, por el COVID, para ver si pueden operarlo o no también. Recordanos, ¿dónde es la intervención quirúrgica? En el FLENI, en Buenos Aires, en Belgrano, la sede de Belgrano. Bien. Y allí, obviamente, está todo coordinado esperando. Sí, 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 sí. Dios santo. El médico, es más, el médico, antes de ponerme la fecha de cirugía, que es el 25 ahora próximo, se aseguró de que la placa estuviera en Argentina, que el prestador tuviera la placa en stock. Claro. Para poner la fecha. O sea que está todo, falta que IOMA compre la plaquita, pero por un problema de cotización y de valores que no se ponen de acuerdo, no la está comprando. Y en el medio está Milo. No, es indigna, realmente, ¿no? No hay palabras indigna y, por supuesto, que vamos a movilizarnos todos desde los lugares que nos compete para que puedan tener la respuesta que tiene que ser, ¿no? Porque no tienen más que cumplir cada uno con sus funciones, cada funcionario y cada entidad con sus funciones. Exactamente. Para eso tenemos un representante de IOMA acá en Pergamino, el que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, que es lograr que se compre la placa para Milo antes del día de la operación. Por supuesto. Y como vos me dijiste, no tenemos por qué estar pasando por esta angustia, por estos nervios antes de la operación, porque nosotros tenemos una mutual que tendría que proteger a mi hijo, a mí y a los que tienen IOMA. Pero siempre somos rehenes de esta mutual, no nos dejan salir. El Estado no nos permite salir, nos siguen descontando. Sí, porque además, claro, eso es. Ustedes le siguen descontando desde sus ingresos. ¿Tu trabajo? ¿Vos tenés tu esposo también? Sí, mi marido no tiene IOMA, él es monotributista. Pero nosotros somos cinco en casa y, bueno, no la hemos necesitado para nada. Ahora, en este momento que la necesitamos, no está. ¿Y tu trabajo o dónde desarrollás tu tarea, Estefanía? Yo soy docente de nivel inicial. En este momento estoy titular del Jardín del Normal, 922. Realmente, suponemos la situación, sabemos seguramente que todo el equipo que te acompaña de trabajo debe estar ahí con vos, tus compañeras de trabajo, toda la gente, y nosotros nos sumamos a esto. Vamos a hacer la fuerza necesaria que nadie debería hacer nada extra en esto, sino cumplir como lo reiteramos permanentemente y hacemos énfasis en esto. Cada uno tiene que cumplir su tarea, no es nada más que cada uno haga lo que tiene que hacer. Milo tiene que estar tranquilo, ingresar en ese quirófano y ustedes con la situación que están pasando, tienen que confiar en los médicos que los esperan allá, nada más que eso. El resto a ustedes no les corresponde hacer nada más. Bueno, es lamentable, Estefanía. Esperemos que prontamente IOMA responda como corresponde, IOMA pergamino, que sean quienes den la respuesta necesaria y si no, tendrán que articular también a nivel provincial, nacional. Sí, sí, mira, justamente te iba a decir, aprovechaba este espacio para agradecer. Muchísimas personas se comunicaron conmigo, muchísimas personas queriéndome ayudar, tanto económicamente como no, ofreciéndome contactos. Y bueno, hemos llegado a gente que trabaja en la plata, a gente que es político, a gente que tiene otros tipos de contactos, para hacer una llegada más rápida a las personas que son responsables si no están comprando la plaquita. Así que esperemos que tenga solución y que, bueno, llegado el 25 yo pueda estar en Buenos Aires con el gordo operándolo. Así tiene que ser y así debería ser. Gracias, Estefanía. Te enviamos un abrazo enorme a Milo, que vaya todo muy bien. Los acompañamos desde acá y, bueno, obviamente, a la espera de esa respuesta, seguimos acompañándolos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno, Estefanía, que nos daba a conocer la situación que está atravesando su familia y la falta de respuesta de idioma.